Ganó Cobresal a Colocón. Aquí estamos en las higueras de Talcahuano. Después de mucha lluvia el día miércoles, en una cancha pesada se jugó el día jueves y a los 19 minutos del primer tiempo, tiro libre de Vilches. Qué destapado, qué libre aparece Carlos Soto para anotar el gol para Universidad Católica. A los 12 del segundo tiempo, Católica manejando el partido a través del contragolpe, algo que sabe hacer muy bien el equipo de Ignacio Prieto. La salida es rápida, profunda, con Tupper como receptor. Ahí va Tupper, figura en los últimos partidos. Y el que acompaña por el otro lado es Pérez. Doble, amague, derecha preciosa, abajo a la izquierda de Saracho y el marcador 2 a 0. Allí Católica comenzó a asegurar la clasificación, ganando 2 a 0 como visita. Y sobre el final, los 45 minutos de este periodo, segundo tiempo, Nelson Soto anotó el descuento para el cuadro de Guachipato. Entonces, Católica en el partido de ida en Talcahuano le ganó por 2 a 1 al equipo de Guachipato.